Muy buenas chavalotes, ya estamos por aquí de vuelta, bienvenidos, soy Sauber77 y tenemos aquí otro capitulete más de Minecraft, Minecraft, supervivencia máxima Bueno pues aquí estamos, con jaleo incluido de fondo, igual que siempre más o menos y por eso tenemos hoy el micro de cabeza El otro día nos quedamos por aquí, estábamos, uy que bonita las flores, mira, eran chiquiturrias se han aparecido, fíjate que grandotas que están, Dios mío Bueno que el otro día estábamos por aquí preparando unos cultiveiros y tal igual Bueno, pusimos por aquí cañita de azúcar, que ya ha ido creciendo, rica, rica y con fundamento y fijaros como tenemos ya los cultiveiros Tenemos por aquí los cultivicos, pues están muy majetes ya Están majetes, están majetes que ya podemos ir cogiendo por aquí cositas A ver, esto por aquí todavía le falta un poquito Hay muchas que están casi, casi a punto, ¿verdad? Esta no sé hacia dónde dará el S, debería darlo hacia aquí Pero igual lo da hacia dentro, pero bueno, da igual Entonces ya tenemos por aquí cultivitos, tal Estuve mirando el otro día Paula el vídeo y me dijo Bueno, pues como no tiene árboles, que los tiene muy lejos, como no te haces un sitio para tener árboles cercanos Y la verdad que tiene toda la razón del mundo Y es por eso por lo que nos vamos a ir por allí Vamos a echar por allí un garbito Yo creo que si lo hago con un asha Con un asha Sería más fácil, ¿no? Por cierto, no sé si está a punto de... Yo siempre miro... Ah, está arriba, vale Yo siempre miro a ver si estamos a punto de anochecer o no O si tal Pero aquí tenemos una entradita a la mina Me lo quiero currar esto a ver... Uy, mira, tenemos ahí un colega camuflado Eh, el de ahí abajo ¿Has visto? Y se da la vuelta Tú, cagastacas Que estoy aquí No vas a ser capaz de subir ¿Por qué no vas a ser capaz de subir? A ver, ¿me ve? ¿No me ve? Hola, ya me has visto Hola, uy, que explota Que explota el loco Venga, explota Ala, ha explotado Acaba de modificar aquí la entrada a la mina Pues mira La ha hecho aquí una pequeña mejora Es un mago este de la vida Es verdad, oye Oye, pues mira, sin modificar nada Mirad como lo ha dejado Eso sí Aquí habrá que hacerle un pequeño rebaje Ahora que estamos en enero Pues llegan las ofertas y llegan las rebajas Pues eso Ah, chiste barato, ya sabéis Solamente estos dos Y luego de aquí A ver Pues sí que la le aparda El tarugui No, 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 no Que no Que esto es muy fácil Hacemos de aquí Mira, esta misma Tasca, tasca Y ya está Y ya está más arriba A ver, Pepe, que te dispersa Vamos a hacernos una chita Que era lo que yo Quería hacer No vamos a ir a buscar unas maderas Árboles Árboles Brotes Etc 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 Aquí No Aquí no Aquí Y aquí Este mundo dice Se hace la chapa aquí Pues yo al revés Que todo el mundo Ala Un hacha ¿Qué pasa? Que no funciona igual Pues sí Es lo mismo Mismamente dicho Voy a quitar aquí Ya la pala Tengo el pico Un poco Very Very Jodidete Pero bueno Vale Ah, esto sí Lo podemos dejar aquí En un horno Horno Pirulítico Venga, dale caña ahí Vamos a ponerte aquí Un poquito de material Vale Y nos vamos con el asia A otra parte Yo nunca me acuerdo Estoy Si, estoy vestido de lagartela No sé Ha cerrado la puerta Y dice que Puerta cerrada Puerta cerrada Llegar demonio Y se va para atrás Vamos para allá Al ataque Anda, mira Esta salió para acá Ha dicho Ya era hora Ha dicho Que tenía que hacer Para ahí Para ese lado Para ahí Para ese lado Hola caballo Hola, qué hace Vamos para allá Hola, pollo Se están refrescando Y las patas Yepa Os recuerdo que sigo con la versión 174 174 Vamos que no me he cambiado de versión Más que nada Porque todavía como Hay temas de Bugue, bugue Pues como hay bugue, bugue Pues todavía no Vamos que no Coño Que no me he cambiado Que no me he cambiado Coño Y luego aparte El texturpa Pues este de momento Me está gustando Así que quietecito Voy a seguir Un poquito más de madera Madera, madera, madera Y luego ya irán cayendo Por ahí brotes Si es que caen algunos Y ahora me daré un garbellito De vuelta Que rico Mira Cuanto madera Por dios Boca Ahora venga Otro por ahí Así de a gusto Macho Hombre, si tuviera el mod ese ¿Cómo se llama? El tricotoso ese ¿Cómo se dice? El tricapitator Eso de que le pegas aquí un viaje Y hace todo el árbol Pum, va A la mierda Ya, pasa Levanto de mods De momento paso de mods Más adelante Puede ser En de que sea En de que sea Coño Ya está anocheciendo Joder, macho Puede ser En de que sea Que Hagamos algo con mods A ver A ver que es lo que A ver por aquí Dame unos brotetes Es unos brotetes Aquí a chuletazo A chuletazo limpio Venga Brotetes for me, please No A ver si tengo alguno Yo me he coscado No Cuidado Uno Se le van a romper Aquí las Ah, mira Aquí hay más Ya estaba yo aquí Criticando Bueno, se van a romper Aquí los cigadillos Y las entretelas De los árboles A ver Le voy a mandar un mensajito Al surco Surco, macho Te tienes que Echar un vistazo A la guía de mangra El otro día Estaba ahí El pobre hombre Poniendo ahí Lámparas de restón Alrededor de la casa Esa que se ha montado Ahí en el árbol Y Que luego se cebó Se puso ahí A colocar En torchas Como Como que Como un poseso Yo he hecho aquí Muy confiado Y aquí como ven Alguno Verás Y se volvió el hombre Ahí loco Pero bueno Y luego estaba buscando carbón Vamos a ver El carbón Ya te dije Como se hace Según sacas la maderica Sin refinar Ni nada Pues lo coges Y la metes al horno Y ya está Que no tienes carbón Pues le metes más madera abajo Y así te sacas carbón Vegetal hombre Y te haces una antorcha Ahí De pila máster Y como Dios manda Y Y tal y cual Y ya está Es muy simple Es que me hizo gracia Y bueno Ahí surquito Bueno Surquito Surco Es que Ya te voy a ir más Venga va Vale vale Mira manzana Ole 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 Hemos recogido de todo ¿Cuánto llevamos? Pua Tenemos ya aquí un huevo Y la llama al otro Vámonos Que lo que estaba diciendo Que es que me hizo gracia Por eso me hizo gracia Porque estaba viendo al hombre ahí El tío Surco Estaba por ahí Todo sofocado Buscando A ver Donde está el carbón Donde puedo Un huevo Guavo guavo Donde puedo Donde estoy Quien soy Donde ha venido Y quien ha venido Y ya pues Se lo dije Bueno pues Es una buena opción Siempre El carbón vegetal Ya que no consigues carbón de la mina Pues nada Carbón vegetal Y tal y tal Aquí unas plaquitas de presión Vendría Vendría De lujo A ver Manzanicas Dos Tampoco es que Tengamos aquí El oro y el moro Vamos a ponernos Esto por aquí Tal que Vamos a comernos Filetronco Y vamos a irnos Cenado A dormir Claro Y ahora nos levantaremos Y seguiremos Con la tarea Vamos para acá Tituri Tituri Me voy para el otro lado Aquí Separadito De aquí Del bujero A ver Donde puedo poner Llegar árboles Que no incordien mucho Aquí es que yo Quiero poner aquí Muchas cosas Pero bueno Los caballos Me da igual Los puedo poner aquí Que Que narices Mira La primera Vamos a quitar de aquí Esto A chuletazo limpio Quien decía Que con la comida No se juega Ya lo estoy viendo Chuletones Venga va Hola pollo Quita pollo Voy a decir una cosa Pero me queda calla Me queda pensativo Ha sido Ha sido Ha sido un bug A ver Que me voy para acá Vamos a poner Mira 16 árboles Casi nada Lo del ojo Por poco Lo deja tuerto Y lo pone Avendeku Pones aquí En la esquina Venga Si Venga Ya 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 Este cacho Venga Fuera 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 Cantidad hierbajos Que salen Por Dios Y luego te metes En un mundo Eso de Supervivencia Y tal y guay No quiere hacer hierba Ni queriendo Macho Para sacar unas puñeteras Sevilla Sevilla no semillas Es verdad Te metes ahí Y se me quiero A ver ¿Dónde me voy aquí Una plantación De Trigo Desgraciado Pues Ningún lado A ver 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Tú eres Marique Vale 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ay que me da la risa Tonta Estamos aquí Vale Pues este Lógicamente Aquí Yo creo que con Un 3 calles de hueco Vamos Yo creo que vamos a tener bien ¿No? 1, 2, 3 1, 2, 3 Levantamos Y seguimos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 El que diga que no tenemos aquí No vamos a tener arboleda Pues mira Y encima de manzanita Ala Venga Ya está 1, 2, 3 1, 2 Joder Lo he plantado todo Mira Lo hago puesto y no me sale Ala Un cuadradito ¿Para qué queremos más árboles? Esto ya se dará hambrión A ver Madera Si tenemos aquí Pues sí Podemos sacar unas vallicas Pillar a algunos caballos Es que necesito Bolitas de line Bolitas de line Bolitas de line Oye Estaría aquí genial Ir pillando ya un poquito del triguete Pero es que no está todo parejo 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 O sea Yo no entiendo Unos lados Si está a tope 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 Y otros no Pon qué Voy un poquito lagueo Pues nada De aquí para allá Venga Anche Grandes Castilla Al ataque Al ataque Al ataque Al ataque Al Ya está Ya tenemos trigo aquí Para poner un trigo Ahora Semillicas Subimos el trigo Pues fíjate tú En una sola hilera 24 Casi nada Lo doy ojo Y por poco lo veo Vamos para allá Otro Ya está El maestro sembrador Vale Por aquí hay más Me voy a esperar Porque Porque sí Me voy a esperar Paso Uno sí Otro no Esta sí Esta no Mira otro meloncete por ahí Mira este Qué jodida Ha crecido para adentro Tú eres un vacileta A ver Claro No había ahí nada Sembrado Ha dicho Ya Por adentro Y este para afuera Y esto Este se lo está Como que pensando Un poco Este ya está en ello Y este para afuera Tengo UST No tengo UST Lo que tengo Es un huevo aquí Vale Un huevo Nada No había nada Nothing Pues Ya está Había que hacerse una valla Para Por ejemplo Ir colocando por ahí Un establito A ver A ver A ver A ver A ver A ver Aquí fíjate tú Aquí puedo yo meter La de borne Puedo meter aquí Sí 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 De aquí había que nivelar Un poquito el terreno Un poquito Tapar algún Bujerillo Que otro Alguna Imperfección A ver Dame la Dame la pala Dame la pala Tú dame la pala Que verás La que vamos a liar aquí La vamos a liar Para dar Sí Yo creo que de aquí Mejor de este lado Mira Me nivelo Este de aquí A ver Pa 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 Vale Este me lo nivelo Me lo quito Me lo fundo Me lo como Esto es como el palma Guaca, guaca Guaca, guaca no Ni guaca ni leche Que te has quedado sin pala Es lo más emocionante A ver Vamos a tapar aquí Algunos Entresijos Pues no se para que lo he quitado Estas muy tontos Pepe Vale Ni de aquí diez más Tampoco 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 Sí, ya lo sé A ver Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Venga va A ver De aquí de este lado De aquí este Y de aquí este Me queda este A ver Las vacas A ver cómo me las llevo yo Cómo me las maravillaría yo Venga Vamos para adentro Hacer otra pala Y me tengo que hacer Unas Vallas Vaya, vaya Aquí no hay playa Guapa Guapa Guapa, guapa, guapa Unas Vallas Esta la voy a sacar entera Total ¿Para qué la quiero? Pues para usarla, ¿no? 64 Fíjate tú Que no haya madera, ¿no? Dos Estaca 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 Bueno, llevo aquí La de Dios A ver Unas vallas Necesito más palabras De cuánto llevo esta Recogemos esto No sé cómo se recoge esta Aquí sin dar tantos Venga, va Tocó, tocó, tocó Tocó 32 para y trocos necesitar de aquí vamos hacer de aquí falconcrest 5 y 27 pues si juntamos estos y nos sacamos aquí una más 12 y 16 18 lógicamente poco a poco a ver dónde 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 está claro que aquí ahí viene la musiquita de minecraft y eso porque está anocheciendo ya a ver de aquí para allá aquí porque si ya está esto voy a hacer la granja de la casa de la pradera se metió por eso no me gusta ir tan corriendo porque luego luego pasa lo que pasa oye pues sí este terrenito tal de aquí para allá tal tal vale si acaso hay alguna puerta de suela vamos a sacar más órale vamos a cerrar la puerta se está haciendo de noche vamos a sacar más palitos vamos a sacar aquí palitos como si no hubiese mañanas y total que más da a tope si tenemos madera y si madera tenemos ahí un carro mato ya tenemos ahí vamos para montar el ave madrid albacete 6 veces 21, 20, 19, 19, 18 fijaos venga venga 2 taca taca y taca taca aquí palo venga un palo ahora venga ahora con alegría 2 3 4 5 6 7 que luego sobran pues que sobre 8 9 11 nadie taca taca vale si ya te digo que esto va a ser tipo falcón gris 16 tantos compensados vale 32 vaya más y es que te siguen faltando o sea es que te siguen faltando te tienes que llevar aquí vallas vamos tienes el terreno grande pues ya está pues vallas grande andy no 42 ya podemos irnos a la piltra.com si yo creo que si ala a dormir un ratito y ya está a ver más 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 vallitas más ole vamos para allá vamos para allá hasta qué tarotiro 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 joder ya ha crecido aquí el árbol madre y eso que deja otro de hueco eh bueno pues va a haber que dejar cuatro o cinco mala rima tiene esa que lo estáis pensando Tito, 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 tiro A ver, hasta Hasta aquí Hasta aquí Vale Hasta ahí Y para acá Vale Aleluya Una valla Para la suya Vamos, un poquito más Es que de aquí no quiero cerrar del todo De aquí me voy a sacar la divisoria Por ejemplo De aquí Aquí Hasta aquí Sí, me voy a dejar este pasillete Anchete Uno más Hasta aquí Y aquí por ejemplo Para meter las vacas Este, como los cerdos son un poquito más recogidos Pues se lo hacemos Un poquito más angosto Un poquito más estrecho Se lo podemos hacer un poquito más angosto O más septiembre Qué malo, qué malo Qué malo, qué malo Hasta aquí Y luego Poyetes Y los caballos No, ese al final Me va a faltar terreno para meter los caballos No me jodas A ver Caballón De la sabana Porque está viejo Y cansado No, qué coño Si van a tener hueco de sobra No me jodas A ver Los pollos Uno, dos, tres Tal, tal, tal Hasta aquí Ya me tengo que hacer más Pues fíjate tú Si hay espacio aquí Para criar pollo Vamos, no me jodas Y caballos A partir de aquí para allá Pues fíjate tú Los caballos que tienen que para hacer Hay mucho que para hacer A ver Otro kilo y medio de vallas Otro kilo y medio Con tres cuartos de clavos Tres cuartos de toneladas de clavos Para poder hacer las vallas Pues sí que me va a faltar madera Vamos para allá Venga Más palito 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 Palo, palo, palo Palo, palito Palo Palo Palo, palito Palo Palo 21 21 21 Vale Pues nada Este ya que lo tengo en la mano Pues ya está Taka, taka Vale Palos, palos, palos Una estaca De palos Venga Más palito Más palito Y menos mal que en cada puesta Estarte a dos Si no Te puedes tirar Vamos Deforesta a Minecraft Y no terminas Hacer vallas grandotas O sea Un terreno que tengas así Ha descentado A ver ¿Cuántas? 18 Más Y con estos palos Aquí van a salir vallas Vamos No me quiero pasar Tampoco mucho Pero vamos Son 7 Por 2 14 Y 18 Pues Voy a poner Alguna más Que narices Me va a sobrar Un palote aquí Vale Titorito Habéis escuchado Me va a crujar la muñeca De una forma Dios mío Teca teca Cuatro y Cuatro más uno Vale Vamos pa' allá otra vez Al ataque Que tengo más vallas 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 Bocadillo de caballos Vamos a ver ya Corre que te pillo Corre que te pillo Corre que te bebe ya Corre que te coge el tigre Todo lo que quiere que te coma Estamos muy mal hoy El miércoles Estamos deseando Que llegue ya el fin de semana Para hacer nuestras locuras Varias Por cierto Me estoy acordando Estás al loro Este fin de semana Del Twitch No por nada Sino porque Esto lo llevo al día O sea Hoy en miércoles Mañana jueves Lo vais a ver O esta noche De miércoles Lo vais a ver Acordaos de que tengo Por ahí el canal Twitch En Twitch Entonces pues Voy a ver si Hago alguna cosita En Twitch Vale Estoy pendiente de A ver Me podré traer Alguna vaca Para aquí Para acá Ven Ah si Tengo aquí una Aquí al ladito Ven vaca Joder macho Tiene un radar No me he movido Y ha venido aquí Como un toro hería Ven para acá A ver Si que te va a ir Pero bueno Simplemente A ver si me haces caso Ven para acá No No seas verruga Ven para acá A ver Mijaka Ven para acá Para acá Claro Tenía que haber puesto Una vallita ahí A ver Te quedarás ahí Eh Digo yo No tengo más valla 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 Que si tengo valla A ver Te quedas ahí quieta Vale De pila master No te muevas No te muevas No te muevas Que te van a sacar Una foto ahora Esta etiqueta Que se espalde Ahí Esta etiqueta Que se espalde Ahí Habrá algo más tonto Que una vaca Por lo menos Por lo menos aquí Minecraft Hay otra vaca Por aquí Vaca Vaca Por lo que les estaba diciendo Estaros atentos Al canal de Twitch Que siempre lo dejo Por ahí En la descripción Lo mejor es que no va a haber Más vacas Por aquí Que a lo mejor Este fin de semana Me hago por ahí Un streaming De Minecraft Si Ya estuve probando Una vez Y bueno Digamos Ah mira Ya hay otra vaca Digamos que no me salió Muy mal Pero que muy bien Tampoco Ah Aquí vienes Eh Si te interesa Eh Esto si te interesa Eh Claro 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 A ver Vienes Ven para acá Ven para acá Tanta Ven para acá Ven para aquí Por la arboleda Nueva A ver Voy a quitar esto Che Pero quítalo con la otra cosa Quítalo con la valla Vaya 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 A ver Vaca Eh No tú no Vaca Ven para acá Mira lo que tengo Claro Claro Joder macho Que se van a salir Las dos Ven Toma Bien Que te has quedado Ahí en coma Yica Pero bueno Que le pasa a la vaca Hoy Esta A ver Te arrancas O que Esta es Como decía el otro Es pasota Pasiva y pasante Ven para acá Hombre Que tengo aquí A una compañera Para ti Ven para acá Bueno Si si Tu ya se Yo que tu Estas Allá Pero tu que Te decides O no te decides Vamos Que lucha Dios mio Y ya estamos Fuera de tiempo Si si Eso Vete y pegarle La chapa A ver si se convence De que aquí La vamos a tratar Muy bien Ven para acá A ver Vamos Espérate que ahora Se pelearán Las dos gilipichis Ahí por entrar Vamos A ver Joder Joder Es que Hay que dárselo Todo hecho Mírala Llega Si Ahora sale corriendo Para el otro lado Ahora sale El favorito Pero podéis creer esto Si Tu ya Sé yo Que tu Tu estás Arredomada Ya A ver Que me tengo que ir Eh Mírala Que me tengo que ir Que me hagas caso Coño Vámonos Nos vamos Venga Vamos Niñas Vais 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 Ahí Hala Hala Che 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 ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Tira para allá Espabila Tira para allá Bueno me da igual Me salgo por el otro lado Me salgo por donde me da la gana Ahí te quedas Joder macho Que dilema Con las puñeteras vacas Pa Para poner por aquí Para ponerlas a par Tira para que Gracias. Gracias. Pero bueno, me da igual, o sea, ahí nos explayamos un poquito más, pues por el día que nos explayamos un poquito menos. Diez más. A ver si... Joder, macho, si no, no vamos a quedar ahí. Ahí nos hemos quedado. Ahí nos hemos quedado. Y luego había que poner por aquí donde están las antorchas, había que poner alguna más. De aquí, de esta forma. ¿Sabéis cómo os quiero decir? Pero bueno, eso será próximamente. ¡Tacatán! ¡Qué bonito! Vale, pues esto. Uy, tenemos allí un par de narigonas feas. Miradlas allí al fondo. Dos, tres, lo otro, ¿qué carajo es lo otro? Anda, una hecha de spawn. Se ha pirado, el cerdo también, o es que no me está cargando aquí, mírala. Mirad dónde se ha ido. En la hija de la Gran Bretaña. Bretaña. Hombre, aquella está sola. Sí le podría pegar una solfa a una. Me va a envenenar, no me va a matar, pero bueno. Vamos, vamos, vamos a matar. Oye, coño. Ahora que estábamos decidido. Ahora que estábamos decidido, coge... ¿Dónde se ha ido? Bueno, sí, aquí quedaba una, pero vamos. Lo malo es que estén las dos juntas, que no quiero. Está haciendo natación, eh. Chicos, a esta me la cargo yo antes de que se vaya por ahí. Eh, ¿qué? Sí, sí. Mira, ya me has envenenado, cachonda. Anda, ven para acá. Ahí me he envenenido. Vamos a comer una chuleta. O me podría haber tomado un vasito de leche. Hijo de puta. A la otra, venga. Vámonos. Vámonos. Aquí está la cosa muy fea. Mira, mira cómo viene. ¡Guaca! ¡Guaca, guaca, 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 guaca. Toma. Me la debías. ¿En serio? ¿Dos palos? Dos guantas, te daba yo. Bueno, bueno, chicos, que nos vamos. Vámonos, paquesita. Nos vamos a dormir. En el próximo capitulete tendremos más cositas. Está al igual. Así que, nada. Estamos tenoverizados. Nos vamos a dormir. Y en el próximo capitulete ya veremos. Habría que buscar bolitas de line. Unas cuadrecitas, tal, caballos. Ya sabéis. Cerdetes, pollitos. En fin. ¡Nos vemos! No, no se me ha quedado eso. Vale, pues mira. De fruta madre. Like favoritos. Dejadnos algún comentario. Nos gusta que nos dejen un like. Nos gusta que veáis los vídeos. Y nos gusta daros las gracias a todos los que nos seguís. Día a día. Como decía Rambo. Día a día. Dios mío. Día a día. Así que nada. No te lo pienses. Si te gusta lo que ves. Y eres nuevo. Pues las suscripciones están abiertas. Y lo mejor de todo es que es gratis. Así que nada. Yo me voy a dormir. Otro día más. Y nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.